Pues como ya hemos mencionado al inicio del programa para la entrevista de hoy, nos hemos traído a Irina Moreno, PR y Community Manager, si no me equivoco yo, de Chiviz, que es sin duda alguna, he de decirlo, una de nuestras empresas indie favoritas de todo el mundo mundial. Irina viene a hablarnos sobre su último lanzamiento, COA and the Five Pirates of Mara. Buenas tardes, Irina. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues, a ver, contenta de estar aquí y Jolines de ser de los favoritos de vosotros, de los estudios españoles, Jolines, no nos da mucha gracia, de verdad. Sí, sí, las cosas como son, de hecho, recuerdo todavía cuando os conocimos por primera vez, esto es cuando te va a sonar ahí, allá por el año de la polca, cuando empezamos, con este programa en la Final Series de 2019. ¡Uf! Ahí fue cuando pudimos probar en exclusiva la beta alfa, no sé qué era, del Summer in Mara. Madre mía, sí, sería como, vamos, de lo primero, de lo primero probable de Summer in Mara totalmente, o sea que, madre mía. Espero que hubiera una diferencia muy, muy grande y para mejor, por supuesto, eso. Lo cierto, lo cierto es que sí. Yo me atrevo a asegurar que sí, pero... Ahí está, sí, sí, lo cierto es que sí. Pille, de hecho, el Summer in Mara hace ya unos cuantos meses, en una de las rebajas de Steam y jugándolo después, dices, hostia, hay diferencia, ¿eh? Qué guay, eso está muy bien. Brutal. Pues tras haber probado el juego, que he de decirte, lo hemos probado en streaming dos veces, en las Steam Next Fest, en las betas, hemos podido comprobar que efectivamente se trata de un juego de plataformas, a fin de cuentas, rollo 3D, tipo Speedrun, es la palabra que se me ha venido a mí a la cabeza. ¿Qué os ha inspirado a crear un juego de este género? A ver, un cúmulo de cosas, un cúmulo de cosas. CoA es una coproducción que hemos hecho con Talpa Games y con Undercoders, a los que cariñosamente llamamos Talpa Coders porque trabajan tan juntos, física y mentalmente, en todos los aspectos, que los concebimos prácticamente como un único equipo. Entonces, es una coproducción con ellos, ellos, como sabéis, son los creadores de MailMall, y es un juego de plataformas, ellos son como súper expertos en plataformas. Nosotros nunca habíamos hecho ningún juego de plataformas y queríamos hacer como una especie de segunda parte de Samar y Mara, sabíamos qué queríamos hacer, queríamos continuar expandiendo el universo de Mara. Entonces, esta coproducción con ellos fue como, bueno, pues, siendo ellos expertos en plataformas, súper perfeccionistas, trabajan súper bien, y nosotros queriendo expandir el universo de Mara, vamos a explorar, ¿no? Vamos a intentar hacer, pues, un plataformas conservando lo que es un poco la estética y la narrativa de Samar y Mara, pero potenciando un poco lo que era el gameplay, porque sí que es verdad que Samar y Mara es más relajadito y demás, vamos a potenciar un poco el gameplay y hacer algo un poco más, no interactivo, porque al final un juego es interactivo, de una forma u otra, pero algo un poco más dinámico, y así es como surgió la idea de Koa, y sí que es verdad que tiene, esta es la parte, por supuesto, más Talpa Coders, que es la speedrunning, ¿no?, que puede suponer un reto para los superfans de las plataformas, pero estamos también muy contentos de haber conseguido ese equilibrio, porque claro, la comunidad de Chivic no es hardcore en ese aspecto, por así decirlo, busca algo un poco más distendido, más relajado. Entonces, claro, queríamos un poco un equilibrio, ¿no?, ni dejar de lado la fanbase de Talpa Coders, ni dejar de lado la fanbase de Chivic. Entonces, hemos conseguido, con un diseño superpulido, poder ofrecer una experiencia de speedrunning para esa comunidad de Talpa Coders, pero algo también un poco más chill, un poco más anda a tu ritmo, no te preocupes, para la comunidad de Chivic. Entonces, superguay. Increíble. Eso sí que es cierto, que una de las palabras clave, digamos, que se nos puede venir a la cabeza lo que somos el fandom como tal de este tipo de juegos también, es cozy. O sea, los juegos de Chivic son juegos cozy, son juegos tranquilos. Son juegos de, es domingo, estoy con un chocolate caliente en el sofá porque está lloviendo en la calle y me pongo a jugar esto en la Switch. O sea, ese es el concepto. Sí, 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 tal cual. Y deriva de, pues, todos estamos cansados en la vida. La vida conlleva mucho estrés, muchas responsabilidades. Si vamos a hacer un juego, que sea para dar un poquito menos de estrés, ¿no? Para... Tu momento, este es tu momento. Desconecta un poquito y ya vendrán preocupaciones el lunes, otra vez. De hecho, si te parece, vamos a mencionar, para los oyentes que no lo sepan, ya que has comentado lo del universo de Mara, yo hay una cosa que denomino, a lo mejor es el universo de Mara más que el universo Chivic. Yo lo denomino el universo Chivic, que se basa en que todos vuestros juegos, iba a decir prácticamente no, todos vuestros juegos están interconectados y efectivamente se pueden encontrar referencias de unos en otros. Por poner un ejemplo absurdo, en Dayland, yo a Dayland le tengo muchas horas, no sé por qué, pero le tengo muchísimas horas. No eres el único, ¿eh? Esa es lo gracioso, es un juego que empiezas a jugar y no sabes cuándo acabas. O sea, tú sigues y sigues, has terminado la historia y tú sigues. ¿Por qué? No lo sé. Pero en Dayland aparece, de hecho, Moon como uno de los personajes principales que nos da misiones. Y posteriormente en Summer in Mara, a pesar de que en Summer in Mara hay muchísimos personajes que dan misiones, Moon también tiene su apartado, también tiene su hueco. Pero al mismo tiempo, Moon tiene su juego, Ancora. Sí, sí, que además salió el año pasado, salió en Steam y en Nintendo Switch, este año también en Play y en Xbox. Y sí, verdaderamente es más adecuado decir el universo Chivit que el universo de Mara, precisamente por el ejemplo que has dicho, ¿no? Que tenemos a Moon con Ancora con su propio juego, luego Arco con Dayland, que las interconexiones son más de narrativa, pero un punto muy pequeñito, y de personajes haciendo, digamos, crossovers en unos juegos y otros, que una conexión más hardcore, como por ejemplo podríamos equipararlo, salvando las distancias evidentemente, con el universo de Marvel, que es como, sí que puedes ver esta película, pero si no te has visto las 37 de Thor y las 47 de Iron Man no vas a entender nada, tal, no sé qué. No, aquí los juegos funcionan perfectamente por sí solos. Y esos crossovers, esas referencias, las queríamos guardar para algo un poco más, como un guiño bonito, ¿no? De estos que dices, mira, es Moon de Ancora o, ay, mira, es Koa, que sale aquí y tal. Queríamos guardar un poco más para eso, pero para que las historias funcionen por sí solas y tengan cada uno su propio protagonismo. No queríamos que todo giras en torno a un único juego, porque al final puedes llegar a limitar, no tiene por qué, pero puedes llegar a limitar a los jugadores, ¿no? De, ay, es que acabáis de sacar un juego, pero no he jugado a los cinco anteriores, entonces ahora me da pereza ponerme desde el principio y demás. No, 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 no. Los puedes jugar perfectamente en forma individual y la cosa sigue funcionando. Claro, son historias separadas, pero a fin de cuentas tiene esa parte bonita de, oye, he jugado a esto, vienes aquí, hostia, está aquí, qué guay. Tal cual. Efectivamente. Respecto al estilo artístico, hay una cosa que me ha sorprendido mucho y es, primero, bueno, primero, antes del estilo artístico, me has comentado que esto es un poco tipo secuela del Summer in Mara. Sí, sí, sí. Explícame eso. Claro. Está feo decir Summer in Mara 2 porque evidentemente hay diferencias claras entre lo que es Summer in Mara y Koa and the Five by the Dead of Mara, pero verdaderamente continúan las historias de Koa y de Napopo después de lo que pasa en Summer in Mara. Pero como decía, funciona de forma independiente. ¿Necesitas jugar a Summer in Mara para entender todo lo que pasa en Koa? No. Tú puedes jugar Koa y puedes... ¿Te vas a perder algún jueguito de palabras? Sí, pero lo que es la historia principal y lo que es el gameplay no te afecta absolutamente nada haber jugado a Summer in Mara antes o no. Y entonces continúa esas historias pero funciona de forma independiente. Eso es algo que me sorprende un poco porque que me digas que un juego de plataformas speedrun como es el Koa tiene una historia independiente detrás, digo yo, ¿cómo funciona eso? ¿En qué se basa la historia del Koa? Claro, encima es muy diferente porque si has jugado a Summer in Mara ves que el peso de la narrativa es muy fuerte, ¿no? Al final es un juego centrado en la narrativa con sus mecánicas luego colindantes que si farming, un poquito de crafting y demás, pero está muy centrado en lo que es la narrativa y en Koa. Eso queda un poquito más en segundo plano, aunque lo hemos querido seguir manteniendo como una parte importante porque al final viene de donde viene y uno de los puntos fuertes de Chivik, además del apartado visual, es también la narrativa. Entonces ha sido un poco el reto compaginar esto, ¿no? Tú piensas en algunos de los grandes plataformas a los que todos hemos jugado, Mario, Crash Bandicoot y demás, la narrativa es un poco... Está ahí, de ahí lo conectó, pero no es a lo que más atención le prestas. Sí, sí, en el Mario literalmente salva a la princesa. Una frase, siguiente pregunta. Eso es, eso es. Aquí, evidentemente, la narrativa para nosotros es muy importante y queríamos que siguiera teniendo su peso. Entonces, claro, no puedes hacer una secuela directa, no puedes hacer una segunda parte directa de Summer y Mara con un género como el plataformas. O sea, no puedes pedirle a la gente que está ansiosa de correr nivel tras nivel que se ponga a leer parrafadas y parrafadas. Evidentemente. Entonces, claro, entonces la narrativa tiene un peso importante y es una historia independiente, por así decirlo. Continúa Summer y Mara, pero te está desarrollando como una parte de esa historia, ¿no? Y lo intenta hacer de la forma más entretenida y más ligerita posible, pero sin perder por ello toda la importancia que tiene. Pues he de decirte, de hecho, ya que has mencionado antes, Anapopo es mi personaje favorito del mundo. O sea, me acuerdo, de hecho, que la vez que estuve jugando, no sé a cuál de ellos fue, no sé si fue al COA en demo, no sé cuál fue, pero que nos disteis para el stream pack, digamos, los recursos para hacer streaming, estaba el gif de Anapopo saltando. 24-7 en el streaming. O sea, era goz, era súper goz. Ya que mencionabas lo del apartado artístico, ¿se podría decir que tenéis inspiraciones chibi para los personajes? ¿Se podría decir? A ver, la mayor inspiración de cualquier juego de chibi es Studio Ghibli. Eso no es ningún secreto, ni vengo aquí a descubrir la rueda. Es algo que todo el mundo, es de dominio público. Se conoce que Studio Ghibli es, Dios, para nosotros. Se sabe. Sí que es verdad que COA particularmente puede ser el juego menos inspirado artísticamente por Studio Ghibli, pero sí que hemos intentado, pues precisamente eso, ¿no? Apuntar a un estilo muy colorido, súper, súper, súper llamativo. También lo puedes ver comparándolo con otros juegos de chibi, que es como lo más... Te entra por los ojos, sí. Lo ves, es que no puedes no verlo. Es muy llamativo en todos los aspectos. Los colores, las formas, todo. Lo ves y absolutamente te atrapa. Es el menos inspirado por Ghibli, pero sí que la estética chibi, que viene evidentemente influenciada por... Bueno, se introduce por toda la cultura pop japonesa, evidentemente ha influido mucho en este juego y además creemos que era el juego que más le podía pegar ese tipo de estética, ¿no? Más que los otros que hemos hecho y los que estamos haciendo. Mika también tiene cierta similitud con eso. Es menos estilizado, es más parecido a COA, por ejemplo, si lo comparas con otros juegos de chibi, pero totalmente la estética chibi es que venía para el... O sea, perfecto para este proyecto, ¿no? Darle a COA un aspecto más infantil, siendo más mayor, irónicamente, pero una estética más chibi, más de mascotita. Sí. Le pega muchísimo a las plataformas 3D, o sea, quiero decir, Crash Bandicoot literalmente es una mascota, es una mascota, pues es algo que le pegaba mucho y que nosotros pensábamos que para COA, siendo este género de plataformas 3D, le iba a venir súper bien. Y la verdad es que está feo decir, no puedo ser imparcial, pero le pega muchísimo. Y además, quiero decir, Mail Mall de Talpa y de Undercoders, también lo puedes ver, o sea, el topito, es que le pega muchísimo esta estética tan buenísima. Nos lo quedamos eso apuntado. Estamos hablando de un juego de plataformas, un juego de plataformas, quiero pensar que tiene que conllevar una cierta dificultad, pero chibi está pensado para hacer juegos cozy. ¿De qué nivel de dificultad estamos hablando? A ver, es lo que comentaba antes. Yo soy muy mala jugando a plataformas. Me encanta jugar a plataformas, pues soy terrible. Literalmente soy una representación del público de chibi. Yo vengo aquí a pasármelo bien, a relajarme un ratito, ponme retos, pero con tranquilidad. Ponme retos, pero no muy altos. Exacto, un poco de pan. Los límites a un estilo bien. Eso en COA se respeta lo máximo. Yo me he pasado COA, me lo he pasado varias veces, me lo he pasado en Switch, me lo he pasado en Play. Divino. Divino, porque es que es perfecto. Yo me lo quiero pasar al 100%. Está dentro de mis posibilidades. Paso un buen rato, me divierto, tengo que repetir algún nivel, muero varias veces en algunos niveles sin ningún tipo de problema. Es el género plataformas. Perfecto. Magnífico. Ahora bien, viene alguien y dice, vale, pero yo esto lo quiero llevar al siguiente nivel. Porque además los speedrunners es que no hace falta que el juego sea difícil. Un plataformas, lo que quieren ellos es destruirlo. Que le des la posibilidad de destruirlo de todas las formas posibles, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pues COA también ofrece eso. Además que está diseñado específicamente para que tú como speedrunner encuentres los caminos, incluso aún así, aún habiéndolos diseñado, hay gente que ha venido y lo ha roto un poquito más. Que dices, ya, perfecto. Pues ya está. Pues si lo habéis conseguido, ya está. Yo me voy a dormir tranquilo. De hecho está, desde ese punto de vista, yo también he sido súper negado toda mi vida para juegos como los Mario, para ese tipo de plataformas. Y te das cuenta de que COA es muy intuitivo, es muy forward todo. Y luego que, oye, lo juegas una vez, bronce y lo juegas otra vez, bronce y lo juegas otra vez, plata y lo juegas otra vez. Y vas descubriendo cosas. Y es juego tras juego, tras juego, tras juego. Entonces ese reto que comentabas tú. Acerca de los easter eggs del juego, doy por hecho que referencias a otros personajes. A ver, evidentemente, referencias a otros personajes del universo de Chibi, que además en la demo de COA, para quien la jugara, encontraría a Mika. Sí, sí soy. Son súper amigas. Entonces, además, las demos se lanzaron en un espacio de tiempo muy cercano y el desarrollo de los dos juegos ha ido en paralelo, aunque evidentemente COA ha salido antes y Mika saldrá meses más tarde, pero ha ido muy en paralelo, entonces teníamos que meter la referencia, por supuesto. Entonces, en la demo de COA, está Mika con su... ¡Haz muy listo a mi jueguito! Pero este luego también, además lo hemos publicado en algunos GIFs, COA y otros personajes de Samer y Mara salen en Mika. Por ejemplo, en la playita del pueblo de la montaña, donde trabaja Mika, hay un puesto que vende helados, que es de Bram, que Bram sale en Samer y Mara, que es de su tío, que tiene un puestecito en la playa y demás, pues ha decidido montarse su propio negocio y ahí está él vendiendo sus heladitos. Que también es de Bram en Dayland. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Sí, está todo conectado, está todo conectado, está todo conectado. Y luego ya como easter egg máximo, lo que pasa es que aquí hay que estar súper ojo a visor. Tenemos algunos NPCs que llevan una camiseta de naranjito y que esto, claro, hay que tener más de, probablemente, 30 años para entender la referencia. Pero luego también hay, no sé si es el mismo NPC u otro diferente, que tiene una riñonera del Betis. Ojo, ojo las referencias. Sí, sí, españita forever. A todo esto, siendo un juego de plataformas, ¿qué duración tenemos? A ver, si vas a completarlo al 100%, esto es, la historia principal con los coleccionables, ya no me estoy metiendo en los niveles que puedes rejugar contra el resto de amiguitos y demás, siempre la historia principal y coleccionables, en torno a unas... es que depende un poco de las skills aquí, pero vamos a poner ocho horas. Ocho, vale. Seis, ocho horas. Claro, yo la primera vez tardé mil años, pero también es verdad que jugué con las adiciones a la build, entonces eso no cuenta. Y cuando jugué al juego final, ya que estaba todo, 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 como ya me lo había pasado antes, fui mucho más rápida, evidentemente, ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces vamos a contar con unas en torno a ocho horas. Ocho horas, y si os lo queréis tomar con calma, doce, catorce... Exacto, y si ya encima os ponéis a rejugar para batir vuestros propios récords y demás, ya... Me encanta, me encanta. Chao. Soy fan, soy muy fan, soy muy fan. Bueno, pues vamos a mencionar, si te parece, para la gente que diga, ya, pero, guys, que Irina, es que mi PC es una patata y no tengo consolas. No pasa nada. Requisitos mínimos. Windows 7, un Celeron 1820 o un Athlon 2X3 455. Aquí somos muy fans del hardware. Algo que me ha sorprendido es que en Steam no aparece un mínimo de RAM. Ya, 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 ya. A ver, no nos lo ha preguntado mucha gente, nos lo han preguntado concretamente dos personas. Somos los terceros, entonces. Sí, soy los terceros, soy los terceros. Verdaderamente, tu PC tiene que estar en sus últimos momentos de vida, en todos los aspectos, para que Koa no te corra. Sí que es verdad. Y esto es gracias al perfeccionismo de Talpa Games y de Undercoders. O sea, uff, pero un nivel espectacular, ¿eh? Un nivel espectacular. Igual que en Switch. Los 60 FPS, un juego de este estilo, tú dirías, no es necesario, ¿no? Y ellos, que vamos a por ello, en plan, a tope, a tope, a tope. ¿60 en consola sin estar conectado a la corriente? Sí. ¡Ostras! ¡Claro, claro! A ese nivel estamos hablando. Claro, entonces, esto se traduce en que en ordenador, aparte de lo que ya hemos mencionado en mínimos, te exige 2 GB de almacenamiento, una GT4 30 o una radio en R5 240. Estas gráficas tienen 20 años. Exacto, sí, sí. Tu ordenador tiene que estar fatal, en plan, pidiendo ayuda y reanimación para que no te corra el Koa. Efectivamente. Esos son los mínimos. En recomendados, me decís, ya, pero es que quiero jugarlo como tiene que ser. Recomendados. Windows 7 también, o sea, que literalmente Windows 7 ya no tiene soporte. Un i5, otra vez sin recomendado de RAM, los mismos 2 GB y una GTX 660 o una HD 7.850. Para contexto, la serie HD de Radeon, a día de hoy, prácticamente no tiene soporte en Windows 10. O sea, quiero decir, tiene que ser muy patata el ordenador, ¿eh? Sí, 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 patatilla. Hoy en día te montas un ordenador con 300 euros y corre el Koa a 120 frames. Sí, corre, sí, sí. Y aunque no tenemos la verificación oficial de Steam, en Steam Deck también se puede jugar. En Steam Deck debería, Steam Deck es más potente que eso. En Steam Deck es más potente. Bueno, y que la Switch. Si corren Switch, corren Steam Deck. Efectivamente. Vale, pues para mencionar, el juego se lanzó el pasado 27 de julio, pero efectivamente nosotros habíamos terminado temporada ya, por eso estás tú aquí ahora. Y está disponible ahora mismo en ordenador mediante Steam, Play 4 y Switch. ¿Me corrige si me equivoco? Y Play 5 y Xbox Series. ¿Está en Xbox Series y Play 5 ya? Sí. Qué brutal. Y aparte, edición física que llegará dentro de no mucho de... Nada, nada. Semanas. Efectivamente. De la mano de nuestros amigos de Tesura Games, cómo no, también. Efectivamente. Un saludo a José, un saludo a José, que es un gran. Es un crack. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego? Pues... a ver, estoy echando cuentas. Se anunció en marzo de 2022. En la Chivis Connect, si no me equivoco. Eso es. Pero el desarrollo empezó unos meses antes, evidentemente, a finales de 2021. Así que pongamos que dos años. ¿Dos añitos? Dos años y poquito. ¿Y qué modificaciones ha sufrido desde su anuncio en la Chivis Connect? Esa es buena la pregunta. Pues a ver, claro. Todo lo que he comentado antes, que estamos súper contentos y súper orgullosos de lo que se ha conseguido, fueron, evidentemente, retos en su momento. De... vamos a tope con el gameplay, indiscutible. Es un plataformas 3D. Tienes que ir a que eso sea fantástico y maravilloso. Pero claro, la narrativa seguía siendo algo súper importante también. Y eso entrañaba dificultades. Luego, el diseño de tiene que ser atractivo para speedrunners. Pero también tiene que ser algo afordable al alcance de la gente que, pues, o no es tan habilidosa o simplemente le apetece algo un poco más de A a B en dos o tres muertes o en cero muertes y a tope. Otra dificultad también. Luego, el reto de... Es el primer lanzamiento de Chibi simultáneo en todas las plataformas. En nueva generación. Correcto. Parece que no, pero guau, ¿eh? Es complicado, es complicado. Es complicado. Pero es un puntazo también. O sea, es un puntazo de poder sacar tu juego y decir disponible en tu consola favorita. Literal. Es un puntazo. Es puntazo, pero es reto, ¿eh? Es reto, reto, reto. Y aquí, súper mega, ultra, gracias a Katniss, que son quienes siempre nos ayudan con los portings a todas las plataformas. Porque han hecho esto posible. Y además es una parte que personalmente a mí, desde el marketing, he tocado más de cerca. El estar gestionando todas las plataformas para hacer el lanzamiento en el día uno al mismo tiempo. Y, uh, 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 cuidado, ¿eh? Complicado, complicado. Cuidado, cuidado, cuidado. Sí que es verdad que ya el siguiente paso, cuando ya tengamos esto más rodadito, lo de hacer el lanzamiento simultáneo, intentaremos llegar al hacer el lanzamiento en digital y en físico al mismo tiempo. Pero eso es una locura. O sea, lo dejaremos para dentro de unos años porque es una barbaridad. Yo entiendo que la gente nos llegan comentarios a veces de, Jope, es que me tengo que esperar un par de meses o tres meses para el físico y demás. Es que la física es brutal. Es que es muy loco, es muy loco, es muy loco. Entonces, pues, bueno, siguiendo con la pregunta, dificultades de esas y cambios. Sí que es verdad que hubo una cosa muy importante y que fue muy útil para nosotros. Y es que el año pasado, en el Steam Next Fest de verano, sacamos por primera vez la demo de Koa. Correcto. Y nos vino muy, muy, muy bien. O sea, el feedback que recogimos ahí fue súper guay. A nivel de saber que estábamos dando los pasos correctos y que había correcciones muy pequeñitas, que, a ver, eran importantes, pero correcciones muy pequeñitas por parte de los jugadores que podíamos atajar a tiempo porque todavía nos quedaba suficiente tiempo de margen para poder implementar todo eso. Entonces, muy importante eso, ¿eh? Punto de inflexión. Me estoy acordando, de hecho, del hilo de Twitter que hice yo, cuando todavía era Twitter, efectivamente. El hilo de Twitter que hice yo probando la demo de Koa. Me quiero acordar aún de un bug que encontré yo en su momento, de que en la playa, cuando bajabas y te pegaban tres veces los cocodrilos, después aparecías en arena y te seguían pegando. Sí, sí, sí. Me acuerdo todavía de eso. Sí, sí. De hecho, tengo el gif de eso, lo tengo guardado. Porque me encanta guardar los gifs de cosas que fallan del juego. Luego hago mi recopilatorio, me guío sola y ya está. Pero me encanta, me encanta guardar eso. Sí, sí, sí. Pues yo cuando dije en verano, efectivamente, el verano del año pasado, que dije, oye, vamos a probar. Vamos a probar jueguitos de Nextfest y vamos a dar feedback por ahí, que nunca viene mal. No, 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 nunca viene mal, de verdad. O sea, cuando penséis en plan, esto no lo lee nadie. Mentira, lo leemos, lo leemos. Gente, sed beta testers, por favor, sed beta testers. Pues ahora nos vamos a meter, si te parece, un poco en terreno pantanoso. Y te voy a preguntar, ¿Mika tiene fecha de salida ya? Sí, 2024. Vale. No me puedes decir nada más. Ojalá. Ojalá, vale. Y esto es una pregunta que se me ha venido a la cabeza, porque he estado mirando fechas y efectivamente no me ha cuadrado. ¿Tenemos fechas de la siguiente Chivik Presents? Ay. Si Aria se ha dado cuenta, este año no ha habido. Correcto. Pero porque era físicamente imposible. O sea, no podíamos estar con el fin de desarrollo de Koa, con el Kickstarter de Mika, con luego el Kickstarter de Koa. No, no. No da la vida. No, no da la vida. No da la vida. Y además, verdaderamente, también es porque nos, de alguna forma, nos faltaban hitos, por así decirlo, como anuncios que dar, ¿no? Era como, ¿qué podéis esperar en 2023? ¿Qué va a salir Koa? Pero la gente ya lo sabía. Y verdaderamente iba a venir después del Kickstarter de Mika. Entonces, ni siquiera podíamos decir Kickstarter de Mika, ¿no? Porque ya ha pasado. Podíamos anunciar verdaderamente el Kickstarter de Koa y el lanzamiento de Koa. Pero ya está. Entonces, haciendo el balance era como merecía la pena hacer un evento tan importante, tan gordo, ¿no? Como un Civic Presents. Solamente para esas dos cositas. Nos pareció un poco que se quedaba un poquito corto. Sobre todo si lo comparabas con el anterior, ¿no? Que era como súper guay de, va a salir la física de esto, estamos trabajando en estos dos juegos que van a salir tal, en otro tercero también que vendrá más adelante, que es el UCI, que de hecho, confirmo que sigue en desarrollo y que nadie se preocupe. Que va a llegar, que va a llegar. Frankis. Entonces, como que se nos quedaba un poquito cortito en comparación con el anterior. Para 2024, me encantaría decirte que va a haber uno, la verdad, porque nos parece un evento súper guay, pero es que es genial, pero claro, nos faltan esos acontecimientos, esas verdaderamente noticias que dar, porque si no, no deja de ser un stream de, hey, que va a salir esto, y la gente, ya, ya lo sabíamos. Pues he de anunciarte que efectivamente el siguiente lo vamos a constreamerar. Ahí está. Pues ahora para terminar, te voy a dar tu minuto de oro, que es básicamente, vende eco al público. Madre mía, pues es que es facilísimo, quiero decir, poneros el trailer. No. A ver, eres un niño nacido en los 90, te encantan los plataformas 3D, bueno, 90-80, vamos a meter más público. Yo me meto en los 90 porque nacido en los 90. Te gustan las plataformas 3D clásicos, cámara fija, te gustan los juegos cartoon, te gusta la estética cartoon en general. Eres un hardcore de los plataformas y te lo quieres reventar mil veces para sacártelo todo perfecto. Te gustan las plataformas, pero no tienes habilidades como una persona que está aquí y simplemente quieres disfrutar de la experiencia. O te encantan los juegos de Chivik, no necesitas haber jugado absolutamente nada anterior, luego te van a dar ganas, así que lo siento, pero te puedes meter perfectamente con el universo Chivik y disfrutarlo a partir de ahí, todo lo que quieras. Júgalo, por favor. Ahí está. Pues para terminar vamos a recordar a los oyentes, Koan de Five Pirates of Mara, disponible desde el pasado 27 de julio en todas partes, Play 4, 5, Switch, Xbox Series y entiendo por ende que Xbox One también. Sí, efectivamente. Y PC mediante Steam, no hace falta que tengas un PC de la NASA, no somos Starfield. Y la edición física de consolas va a llegar muy pronto en tu tienda de confianza, efectivamente. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Irina. Esperamos tenerte de vuelta muy pronto, con Mika, a ser posible. Dalo absolutamente por hecho. Y muchísimas gracias de verdad por invitarnos. Un honor. Muchas gracias, nos hace mucha ilusión. Hasta la próxima. Chao.